La propuesta es, viene bajada ya del INET y presentada por el director de educación técnica profesional. A nosotros hemos tenido la suerte que nos han elegido para poder ser una de las escuelas, no sé si piloto, pero sede en esta primera etapa. La propuesta es, chicos de entre 15 y 18 años que hayan repetido como mínimo dos veces o hayan abandonado la escuela por distintos motivos, puede ser, no sé, pandemia, puede ser familiar, puede ser un montón de cosas. Eso a nosotros en este momento no nos interesa. Tienen la posibilidad de venir e inscribirse en una corte de no más de 15 personas que van a estar trabajando y se le van a terminar los distintos niveles con un máximo de cuatro años el título de bachiller con orientación en este caso a la parte eléctrica. ¿Y son repeticiones consecutivas de años o pueden haber repetido en cursos distintos? Mirá, no lo dice la normativa. Lo que dice solamente es que tienen que haber repetido dos veces como mínimo o haber abandonado la escuela. ¿Es una buena alternativa porque hace que sean estudiantes parejos en cuanto a la edad con un sistema de educación que además tiene una especialidad? Exacto. A parte de esa especialidad les va a permitir a medida que van avanzando y saliendo a trabajar. Por ejemplo, en el caso eléctrico, ellos van a tener en un primer nivel el ayudante de electricidad, en un segundo nivel el auxiliar de electricidad y en un tercero y cuarto nivel ya van a salir como electricista domiciliario o electricista en la parte industrial. ¿Se cursa todos los días y en qué horarios? La idea nuestra, la propuesta nuestra va a ser que sea a la tarde, todos los días y van a estar acompañados por seis personas que le van a ir dando la formación. No más de 15 en la corte, con los mismos profesores, los mismos seis profesores.